¿Qué situaciones de tu formación universitaria nos podés contar en las que se usen TICS? Desde la facultad hay mucha disposición por parte de los docentes. Siempre que los docentes, al menos los que dan los teóricos, están con un power o con algún PDF, lo dejan disponible en la plataforma virtual, SEAD o SEAL, depende con qué se maneje la cátedra. Y lo mismo con ciertos apuntes que ellos tengan, digitales, siempre los dejan accesibles en la plataforma virtual. Además de que también dejan posible el uso de, por ejemplo, grabar las clases, ya sea prácticas o teóricas. ¿Qué recursos tecnológicos te facilitan el estudio? Bueno, lo que más me sirve es grabar los teóricos y con la ayuda del material que nos deja el profesor disponible del teórico, en archivo ya sea PowerPoint o PDF, desgrabarlo. De ese modo puedo seguir la clase. Diversidad de estudiantes, diversidad de estilos para aprender, una herramienta para pensar la accesibilidad académica, tecnologías de la información y la comunicación en el aula universitaria. Contactos a diversidaditics.hom.unrc.edu.ar Universidad Nacional de Río Cuarto